Medios oficiales cubanos han publicado las siguientes fotografías que son recientes del ex presidente cubano Fidel Castro tras seis meses sin actos públicos. Con las instantáneas, la prensa oficial de la isla busca desestimar los fuertes rumores que apuntan a un empeoramiento de su estado de salud. Estas imágenes corresponden a un encuentro que mantuvo el líder cubano en su domicilio el pasado 23 de enero con el dirigente universitario de La Habana, Randy Perdomo. Castro, de 88 años, no ha aparecido en público desde el año pasado, en el mes de enero. Las últimas fotos de Castro trataban de agosto del año pasado.